Bueno, ahorita por lo pronto si vamos a ir con las tarifas, como te comento, no podemos tampoco aumentarle, como México, que aumenta un respeto sin utilización, entonces nosotros no, nosotros también llevamos la capital económica del usuario, el usuario también está afectado con esta inflación, todo sube y menos los sueldos, es obvio que si nosotros aumentamos las tarifas, menos trabajo vamos a tener, si así hay poco trabajo, hay mucha competencia, aumentamos, pues nos va a quedar casi al 80% y no nos conviene. ¿Les ha disminuido el pasaje en este momento, en estas fechas? Pues no, estamos casi como al 80% más o menos, ni muy alto ni muy bajo. ¿Y muchos pasajeros optan por agarrar taxis que traen aire acondicionado, no? No, yo digo que lo puede agarrar ya por necesidad, nada más que, como les he dicho, agarren un taxi, cuando agarran un taxi, fíjense en el que va a ser, fíjense en el número económico, para cualquier anomalía, lo reportan de otro corte público, porque digo, la vemos buena y la vemos mal.